... ...usar métodos tradicionales orientales para innovar en el aprendizaje. Esto es lo que llevan haciendo desde hace tres años Carmen y José Luis... ...a través de su pequeña empresa y con una herramienta principal... ...el abaco japonés. Es un trabajo con los críos muy chulo porque aparte de abaco... ...hacemos muchas más actividades, ellos se divierten mucho... ...al final aprender con emociones hace que lo recuerden mucho más. En Japón, en China, en Corea trabajan mucho el tema visual... ...y el abaco es un instrumento, una herramienta educativa... ...que sirve mucho para trabajar en hacer las matemáticas de forma visual. Menos 21. ¿Otra? 56. Se trata de un método de aprendizaje a través del cálculo mental con abaco... ...como si fuera un juego. Una iniciativa nacida en Málaga pero que se ha extendido por todo el país... ...y más de mil niños ya han participado en alguna de estas acciones formativas. Fomenta la concentración, fomenta el cálculo mental... ...y la verdad es que los niños se lo pasan bien, trabajan. En un año se ha notado una evolución increíble... ...y ellos vienen felices porque vienen a jugar aprendiendo. Una encuesta realizada entre los padres muestra las mejoras... ...que experimentan los más pequeños y su mejor disposición a estudiar matemáticas. Que cada chaval mejore un poquito con respecto a su situación actual. Más del 70% de los padres han notado más de una mejora en sus hijos. Sobre todo las máximas mejoras son agilidad mental... ...y que les gustan más las mates y mejores notas académicas. Al final los resultados se notan en las matemáticas... ...pero también en el resto de asignaturas. Yo ya lo sé, yo ya, lo cuento. Ya está, ya está, ya, 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 ya.